Hubo un tiempo cuando era joven que pensaba que podía aplastar todas las piedras que golpeara. Pero ahora que estoy más viejo, hay una montaña enfrente de mí que no me permite avanzar. Y ya tampoco tengo suficiente tiempo. Tengo dos hijos. A uno de ellos lo cree de la nada. La muerte descansa en sus ojos. Mientras que al otro nunca lo he visto. Pero sé que... La muerte lo persigue. Soy Ramis Karaeski. Y aunque no siempre fue buena, tuve una larga vida en mi pasado. Pero ahora hay dos puertas ante mí y solo una solución. Una salida. Entré. Señor, la encontramos en el jardín. Lo buscaba usted. Por aquí, señora. Omer es mi hijo, señor. Oí que estuvo con usted en prisión. Sí, correcto. Usted fue su profesor. Él lo escuchaba. Así es. Usted es muy fuerte, señor. Sé que tiene mucho poder. Por favor, ayúdeme. Salve a mi hijo, señor. Dígale que se olvide de todo. Dígale o de lo contrario. Él será asesinado. ¿Eso está más allá de mi poder? Pero encuentre la forma. Sé que usted puede. Lo sé, es poderoso y encontrará la manera. Deténgalo. Se lo ruego, ayúdeme. ¿No me va a ayudar? ¿Usted no tiene hijos? Ah, Omer también es mi hijo. No, quiero decir, ¿usted tiene sus propios hijos? ¿Conoce el dolor de perder un hijo? Lo sé. Tuve tres hijos. Todos murieron. ¿Por qué? Todo el mundo cree que fui yo quien mató a sus propios hijos. ¿Y usted los mató? Así es. Yo los maté. ¿Usted los mató? ¿Qué clase de hombre es usted? Soy el hombre quien bebió su propia sangre con sus propias manos. Esa, esa clase de hombre soy, señora. Mi, mi hijo, mi Omer. Omer, él es mi hijo. También es mi hijo. ¿También lo matará? ¿Qué monstruo es usted? ¿A dónde vine? Vine porque necesito su ayuda. ¿Matará a mi hijo? No lo permitiré, no lo permitiré. No permitiré que mate a mi hijo. Máteme primero, máteme. Usted no puede tocar a mi hijo. No permitiré que lo toque. No permitiré que vuelva a pasar. Se acabó, señor, se acabó. No dejaré que mate a mi hijo otra vez. Primero, máteme. 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 Máteme, que aquí me quedo con usted. Nunca me iré a la tumba. Nunca. Nunca. ¿Me escuchó? Primero, máteme a mí. Antes que a mi hijo. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó, señor? ¿Qué quiera de mí? ¿Qué quiere? Le daré todo lo que quiera. Me sacrificaré, pero por favor, no se lo lleve. Mi Omer volverá. Él me lo dijo. Dijo que volverá. Tómeme a mí. Déjelo a él. Deje que vuelva su hermano. Que vuelva su padre. Se lo ruego, señor. No se lleve a mi hijo. No soy ni Dios, ni tampoco el diablo. No puedo tomar la vida de sus hijos, ni tampoco otorgárselas. No puedo, señora. Hágalo. Yo no puedo. Hágalo. Busque la forma, encuéntrela. Se lo ruego, señor. Hágalo. 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 No puedo. ¿De quién es esa tumba? ¿Él te dijo algo? No lo sé, pero él lloraba mucho. ¿Pudo decirte algo? No me dijo, pero hablaba solo. ¿Qué decía? Decía, mamá, yo no morí. Vamos, acelera más. ¿Cuál es la prisa? La muerte no escapa. No estés tan seguro de eso, Najee. Si ellos sabían de quién se trataba, tal vez podrían haber escapado. La muerte no escapa. En realidad, cada elección es una cura. La muerte no se trataba, La verdadera desesperanza es el fruto venenoso de tu elección. Si estás en una situación en la cual no hay nada que puedas hacer, entonces es más fácil rendirse. La verdadera desesperanza está preguntándote si hiciste todo lo que podías hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque la verdadera desesperanza ha extraviado la cura que sueles llevar en tus manos. ¡Suscríbete al canal! ¿Es la cinta? Encontré esto en la casa de Sertar. Tal vez no sirva. ¿Es él? Dígame que la tiene. Dígame que tiene la cinta. Te empujé a esto, hijo. Yo te convencí. Pero nunca te he dicho una mentira. Nunca. Sertar está en un callejón sin salida hoy, pero no pudimos conseguir la cinta. Es ahí. Y la tumba. ¿Y la tumba? ¿Es esa? Espérame aquí. Cuando regrese, arreglaré las cuentas. ¡Espera! ¡Alto! ¡Espera! ¡Alto! ¡Alto! Bienvenido, hermano. ¿Disfrutaste tu viaje? Oí que estás buscando algo. Me pregunté qué podría hacer. Lo que un hombre solitario como tú busca en un cementerio a estas horas de la noche. A lo sumo, se reza por todas las personas muertas que yacen ahí, ¿sabes? Cuando una persona busca el alma de otra persona, está entregando su propia alma a otra persona. ¿Quién eres? ¿Qué creen? ¿Soy yo? Levanta tu cabeza. ¡Levántala! Yo soy el nuevo dueño de tu automóvil. Yo soy el nuevo dueño de tu cabeza. Yo soy el nuevo dueño de tu cabeza. No puedes ayudar a nadie, Ramis. Tarde o temprano, tendrás que elegir a uno de ellos. Te prometiste a ti mismo que serías más fuerte. Me dijiste que no podías mostrar tu rostro. Me dijiste que no podías comenzar un nuevo juego sin antes terminar el viejo. Me dijiste que no podías terminar el juego por ti mismo. Dijiste que no podías hacerlo solo. Tienes que ser más fuerte. Dijiste que tienes que atacarlos. Me dijiste que un día, que... que un día yo tenía que elegir a uno de ellos. Un día. Pero ese día no es hoy. Tienes que ver. Sí. Como vemos. Tienes que todo. ¿Y la cinta? ¿No la conseguimos? Bueno, para la próxima tendremos éxito. Tienes razón, Zed-Nem. Solo fue un sueño. Era un sueño tan hermoso que no podía ser real. Prepara todo. No, no tenemos una semana. Ni siquiera dos días para hoy. ¿Por qué te ves tan ansiosa? ¿Cómo no estarlo? ¿A dónde vamos tan temprano por la mañana? Perdimos mucho tiempo. Quiero que mis enemigos se sientan felices. Voy a realizar sus sueños. Hermoso. ¿Ves aquí, Zed-Nem? Veo que mi jefe se está volviendo loco. Y un salón vacío. Mira otra vez. ¿Cuántos años llevamos siguiéndolos? Mucho. Sabemos muchas cosas de ellos. Zengiz gastó su dinero. Necesita un salvavidas. Eizan, por su parte, lleva mucho tiempo soñando con tener un hotel que no tenga casino. Bueno, y si dejan todos los casinos, ¿quién será el encargado de administrarlos? Ali. Ahora dime qué es lo que más desean ellos tres. ¿Tu oferta hotelera? Un día conocieron a un extraño. Inteligente, con mucho dinero y poder. Y les propone a los tres algo imposible de rechazar. Tienes razón, jefe. El salón no está vacío. No es así, Zemmen. Está vacío. No hay nada real en este lugar, incluido todo lo que aquí ocurrirá. Buena suerte, amigos. Gracias. Disculpa, socio. No iba a traer a Ali, pero ya sabes que cuando lo dejamos solo se enfada mucho. Contrataremos a una niñera con todo lo que vamos a ganar. Estás comprensivo hoy. Bueno, hoy será realidad nuestro sueño, pero queda mucho trabajo por hacer. A partir de hoy tenemos que apoyarnos mucho, Zengiz. Atención, hemos llegado a una decisión de la licitación. Un pariente me pidió que le entregara esto. ¿Qué pariente? Su tío, señor. ¿Tenemos otra posibilidad? ¿Por mí? ¿Por este hotel? Al menos hasta que tengamos el hotel. ¿Por Jan? Por Jan, Aizan. Nosotros no tuvimos buenas familias. No arruinemos la de él. ¿Y por Omer? Por el bien de su hijo, Aizan. Ya veremos. Atención, señores. Y el ganador de la licitación con fecha primero de febrero es Inversiones Dantes de Selva y Daktar, Zengiz Atay e Aizan Atay. Felicitaciones para ellos. ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos, mi amor! ¡Ganamos! Mejor suerte la próxima vez. Felicitaciones. Es un gran día. Dame tu mano. ¿Dónde está ese hombre grande de bigotes? Quiero felicitarlo también. Déjame felicitarlo. Él es el mejor. Y créeme, socio. Yo manejaré el resto. Lo prometo. ¿Y a mí no me hacen partícipe de esto? De ninguna manera. Yo formo parte de esto. Muchas gracias. Parece que se emocionó. He esperado este momento por mucho tiempo. Simplemente, no puedo creerlo. Eso es todo. Discúlpenlo. Vuelve pronto. Hay que firmar unos documentos. La computadora. La computadora. Sácala de ahí. ¡Vamos! 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 Este es esto! ¡Vamos! Ellos lo hicieron, fue real, Dios mío, ellos lo hicieron, yo lo vi, ellos lo hicieron. Tómela, cuando llegue el momento la usaremos, pero ahora tómela y entiérrela. Dijiste que esto podía cambiar todo, hijo. Dime por qué te rendiste. Ni siquiera puedo tenerla en mis manos, me las queman, ellos eran mis mejores amigos. Eizan estuvo conmigo esa noche, conmigo. Ramis, ¿qué clase de personas son? Nosotros ya sabíamos esto, hijo. Primero me traicionaron ocultando la verdad, y después me enfrentan a la realidad. En todas partes veo a Aliris parando. ¿Cómo puedo darle esto a la policía? Su castigo no sería suficiente, nada sería suficiente. Aunque me vengara cada día, mi vida no bastaría. ¿Qué se supone que haga ahora? Simplemente dársela a la policía e irme. ¿Y no lo vas a hacer? No lo sé, Ramis, no lo sé. ¿Planeamos todo esto por nada? ¿Creamos al hombre que soy ahora por nada? Mientras creábamos a Ezel, no sabíamos muchas cosas. Me dijiste que tu vida había sido condenada a llevar este nuevo rostro. Pero, ahora Homer es libre. ¿Acaso ahora me vas a decir que no quieres volver a tu casa? ¿Pero ahora? ¿Eso es posible, Ramis? ¿Es lo correcto? ¿No tenemos muchas cosas que hacer todavía? Escúchame, a veces los cazadores suelen encontrar en el bosque los esqueletos de dos siervos. Sus cuernos se entrelazaron mientras pelearon, y no pudieron separarse, y al final mueren a causa del hambre. El hombre que lucha con su parentela se vuelve inseparable de ella. A veces, no hay nada más que la venganza, hijo. Se acabó, Ramis. Si esto era lo que tú querías, entonces, hijo, ¿puedes terminar hoy? ¿Y usted es el que me lo dice? ¿No fue usted el que me dijo que no hay perdón? Yo no soy el que te lo dice, porque yo no sé lo que es la misericordia. Yo soy tu ángel de la venganza. Si quieres tomar venganza, puedes venir a mí. Ellos son los ángeles. Si tu deseo es volver, pregúntales la forma. Pregúntales hoy. Señora Melina. Mert. Mire la puerta. Mire la puerta. Mire la puerta. Mire la puerta. Eloral de la puerta. Rubrame la puerta. Escuela. Limpterror, la puerta. Empezamos alRe begin. flygo. Crue. Cuatro. Quasi le сценen. Pepe. O... Si lo que hace. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Shh! Él leyó. Él lo sabe. Mamá. ¡Shh! No lo despertemos. Ven, siéntate aquí. Él estaba muy enojado. Él quería ir. Está muy cansado ahora. ¿Quién hará que se quede? ¿Quién hará que se quede ahí cuando despierte? No puedo hacer. No puedo hacer que no vaya sin ayuda. Papá lo sabe. No quiero que sepa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué, mamá? Él no lo dice. Pero cuando una persona no puede ver, puede entender mucho mejor. Él está demasiado cansado. ¿Por qué? Él dijo que no se sentía bien. Oh, men, estoy preocupada. Preocupada por todos. No puedo mantenerlos conmigo. Estoy preocupada por ustedes. Estoy muy angustiada, mucho. Nada les pasará mientras yo esté aquí. Papá está en el taller. Hijo mío, ¿qué pasará cuando no estés aquí? Tómalo. Dije que lo tomes. Si algo le pasa a ese chico, te encontraré, ¿oíste? ¿Escuchaste? Les pediré que no te denuncien. Fuera. Dije fuera. No me iré. Pero, ¿qué te has creído, niño? ¡Fuera! ¿Qué se habrá imaginado este mocoso? Ya verá. Vamos, sal del auto. Sácame tú. Me estás tomando el pelo. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Te dije, mocoso. ¡Fuera! 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 Era lo único que me faltaba. Un mocoso como ese. Como si yo no tuviera más problemas. Dime, ¿qué haría yo con un chico como ese? Yo no lo podría criar. ¿Por qué me miras así? Tú ya lo viste. No me importa lo que le pase. Él no puede estar conmigo. Adelante es él. Mire, terminé este bastón para Melina. Ayer se le ocurrió salir a ella sola muy lejos y rompió su viejo bastón. Se ve muy bien. Le tallé el nombre de Omer. Así, ella estará más protegida. ¿Y usted no la protege? Todos somos mortales, es él. Un día también yo voy a morir. No diga eso, señor Mumtaz. No le cuentes a nadie lo que voy a decirte, pero ayer, cuando estaba buscando, trataba de encontrar a Melina. Me sentí un poco extraño. ¿Qué cosa? Me sentí un poco débil. Perdí la visión por un momento. Pero no fue nada grave, no se preocupe. Y también, escuché una especie de voz. ¿Qué voz? Si se lo cuento a otro, pensará que estoy loco. Creo que escuché que Omer me llamaba. No se escuchaba lejos. Era como si estuviese aquí. Él me decía, Papá, ven aquí. Lo que haya sido puede ser algo serio, señor Mumtaz. Creo que lo mejor es que lo vea un doctor. No te preocupes. Todo hombre debe morir un día, hijo. Y cuando ese día llega, nada puede detenerlo. Cuando la muerte llega, no queda otra que recibirla. Y tal vez me pueda encontrar con mi hijo, Omer. Poder sostener su mano. Poder besarlo. Le daban cosquillas cuando era un niño. Hay momentos en que me digo a mí mismo qué agradable sería encontrarme con mi hijo otra vez. Pero es difícil dejar a los otros que amas. Por favor, no diga esas cosas, señor Mumtaz. Pero falta mucho para eso. No te preocupes. No me iré. Todavía no. Pero si mi hijo me llama otra vez, ¿qué reír? Esta vez sí que reír. Usted no irá a ninguna parte. Es un hombre saludable. No se irá. Ya no te preocupes. Mi Omer no vendrá, lo sé. Solo fue producto de mi imaginación. Sería un sueño si pudiera ir con él. Oye. Sube al auto. ¿No vas a subir? No quiero. Entra o te arrepentirás, mocoso. Súbeme si puedes hacerlo. Es posible, Ramis. Es posible que hoy vuelva a ser Omer. Los mejores ladrones son detenidos cuando están saliendo, no cuando van entrando, hijo. ¿Sabes por qué? Porque hacen un buen plan para llegar hasta allí, pero se les olvida planear cómo salir. Es posible. Es posible en tan corto tiempo. Hijo, si te quieres ir, hazlo ahora. O ellos, de todas maneras, igual te atraparán. En estos años he aprendido muchas cosas. Tengo la cinta. Y los tres podrían ir a prisión, ¿verdad? Tres de ellos presos. Pero, ¿qué hay del cuarto? Cerdar quedaría afuera. Esa cinta no lo perjudica. Solo tenía la cinta para poder amenazar a los otros. Cerdar nunca será afectado, a no ser que nosotros hagamos algo que lo afecte. Hijo, dímelo ahora. ¿Volverás a casa hoy? Sí, lo haré. Entonces, deja que los chacales se coman entre ellos. ¿Dónde están? Están en la barbería. De acuerdo. Oye, chico, deja que el hombre haga su trabajo. No me gusta el sonido que hace. Lo odio. No haga ese ruido. Pero tengo que hacer... No lo hagas. Está bien. No temas. Vengo aquí desde hace diez años y él nunca ha cortado ninguna oreja. Merem, ve al auto y espéranos. Pero él no ha terminado. Vete ya. ¿Cómo estás, Ramis? ¿También vino por un corte de cabello? Vine aquí para hacerte un cuestionario, muchacho. ¿Y lo hará usted mismo? ¿Qué pasó con los otros que vinieron antes? ¿Te refieres a ese tipo? Él era uno de los nuestros. Pero está muerto para nosotros. Cuando estuvo en prisión, él solía afeitarme. Estoy seguro que podría afeitarte bien. Si le simpatizaras un poco. Sé cuidadoso. No vaya a ser cosa que tu traje quede ensangrentado. ¿Estás muy tranquilo? No deberías estarlo tanto, hermano. Así que déjame hablar en tu lugar. En este momento daré por iniciado el cuestionario. Las preguntas eran muy sencillas. No será difícil. ¿Sabes lo que es un pañuelo de paloma? Eso que llevan en el cuello. Yo te diré que ese es esa pluma rojiza, ¿sabías? Una vez una de ellas se la colocó a otra para no amar a ninguna más. Pero a veces las palomas se matan entre sí en nombre del amor. Ellas se aman tanto, tanto que pican el cuello de su amante. Es por eso que esa linda pluma roja a veces va en sus lindos y preciados cuellos. Esta pregunta quizás no sea tan fácil como la anterior. Díganme, ¿cuál de ustedes colocará ese pañuelo en el cuello del otro? Esta es la última pregunta de mi cuestionario. Y como dije, no es una pregunta sencilla. Ustedes dos son mis enemigos y vamos a ver quién sobrevivirá. Quiero ver quién se atreve a responder. Vamos a ver quién de ustedes pondrá ese pañuelo. Tengo buenas noticias para ti, muchacho. Has aprobado. Quiere decir que tengo un buen lugar en el infierno, ¿verdad? Todavía no lo entiendes, muchacho. Quise probar a tu hermano por mí mismo. Te probé y aprobaste el examen. Ven. Ven aquí, ven. Ven. ¿Qué diablos? ¿Ese es tu regalo de graduación? ¿Pero qué diablos? ¿Qué significa esto? Espera, espera, espera. Déjame hablar, por favor. Ya sé cuál fue tu plan. Supiste que Zerdar está metido en el juego también. Entonces tú tomaste la cinta y me la diste para que matara a Zerdar. ¿Estoy en lo correcto? Y así yo poder cobrar venganza por Omer. Que tengas un buen día, Ali. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal!